¡Uah! ¿Todos somos? ¡22! ¿Todos somos? ¡22! ¿Todos somos? ¡22! ¡Eso! Creo que les hace falta el chocolate chicos. ¿Todos somos? ¡22! Toca el turno de la cuadrilla, Suquitipán. ¡Ya nos vemos el viejito! ¡Wow! ¡Qué sexy! ¡Wow! Bonito, ¿eh? ¡Excelente, damas y caballeros! ¡Chulada de danza! ¡Ah, papá! ¡Báilale, viejo! ¡Que la bailes, viejo! ¡Ah, papá! ¡Apá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!